Eduardo van der Coy hoy en Clarín, dice Sergio Massa, el ministro candidato, y el gobierno de Alberto y Cristina tienen los días contados. Es cierto, ¿no? Quedan seis días, esto es muy interesante para que usted sepa, quedan seis días hábiles hasta la elección presidencial. Esto tiene que ver con el funcionamiento del mercado financiero. Sí, seis ruedas financieras. Seis ruedas. Porque hay feriados. Hay feriados aviátiles y lunas. Entonces el gobierno está tachando como los presos cada día, ¿no? Porque el dólar se le escapa, se le escapa y se le escapa. Bueno, y es muy interesante, dice Van der Coy que la cotización del dólar definitivamente se les fue de la mano a Economía y al Banco Central. Casi te diría que empujaron ellos al dólar para que se les vaya la mano, te digo. Porque lo que están haciendo es un regüenza. No, 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 no. Y lo siguen haciendo. La amplatita. Porque si vos ves lo que hace el Banco Central, es que sigue emitiendo pesos para sostener la cotización de los títulos en pesos. Uh-huh. O sea, alimenta el fuego con nafta. Esto lo hizo ayer el Banco Central. Claro. O sea, lo vienen haciendo hace una semana, entonces ellos son los que están, no es que se les fue de la mano el dólar, sino que ellos lo empujaron al dólar. Ah, ellos lo empujaron. Sí. Directamente, directamente. Van der Coy escribe hoy, a Masa le estaría costando admitir que la estrategia que supo pergueniar, para perjudicar a Juntos por el cambio, le ha salido enteramente mal. Solventó políticamente a Milley en Buenos Aires y el interior para mejorar sus posibilidades. El libertadario no solo triunfó en las PASO, ahora amenaza con devorarse a su mentor. Y es cierto, Masa solventó a Milley, que ahora amenaza con devorarse a su mentor. Así como el dólar, se le fue de las manos, ¿no? Se le fue de las manos. ¿No es cierto? Claro. Se le fue de las manos. Sí. También. Quiso crear un Frankenstein y el Frankenstein va a terminar matándolo a él. Para ganar la elección nos hundió a todos. Y claro. Para ganar él, hundió al país entero. Porque lo que quiso era perjudicar a Juntos por el cambio, lo logró, pero el problema es que no previó que se llevaba puesto a todo el país. Exactamente. Recordar la frase de Masa, ¿no? Yo sigo, el país no sigo. Dice también Van Der Kooi que Kicillof juega a la reelección, mejor dicho, juega no a la reelección, juega la reelección en la provincia de Buenos Aires, juega la reelección en la provincia de Buenos Aires. Y Cristina piensa armar su guarida, me encanta la palabra guarida, para sobrevivir los cuatro años venideros en el llano. La guarida de la provincia de Buenos Aires para Cristina. Por eso les digo, voten bien también en la provincia de Buenos Aires. Miren que le están dejando quizás servida la guarida a Cristina. No, no.